Es completamente absurdo. Lo que hay que hacer aquí, o sea, esto hay que resumirlo a tres cosas ahora mismo. Nosotros tenemos que vacunar, 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 es la primera. Segundo, seguir usando las mascarillas de la forma correcta. Y tercero, evitar aglomeraciones y optar por lugares bien ventilados. Esas son las tres cosas ideales que nosotros tendríamos que seguir insistiéndole a la gente si nosotros queremos tratar de tener esta situación de la pandemia más o menos controlada, que es lo que estamos buscando. O sea, lo que nosotros queremos es que esto finalmente nos dé un respiro y volvamos a estar en algo un poco cercano a lo que era la normalidad antes de comenzar toda esta locura que nos ha tocado vivir durante dos años.